Duany, ¿qué te pasa? Aquí, cogiendo lucha con esta goma Se me ha pinchado cuatro veces en esta semana Necesito un milagro, Manolay No, tú lo que necesitas es Álvarez Gómez ¿Y dónde queda eso? Ven que yo te llevo Gómez Álvarez, para andar seguro y confiable Con las mejores gomas del mercado Y precios más baratos que los demás Tenemos las mejores ofertas de neumáticos de camión Visítanos en la avenida Caonabo Número 17, San Francisco de Macorís Información 809-725-2707 Y nuestro WhatsApp 849-352-5521 Gómez Álvarez, rodamos contigo donde vayas ¿Y ahora qué te pasa Duany? Que tengo siete meses que compré donde Gómez Álvarez Y esta goma tiene siete meses que no se pincha A ti no hay quien te entiende, hermano Señores, quítense del medio, señores Para mucha gente, estoy burto Ah, me está llamando John Vamos a hablar un poquito con John A ver si puede hablar John, mi hermano Mi hermano John, John Tú estás en vivo En mi canal de YouTube Lo que pasa es que quiero hacerte una sola Estoy ocupado Pero estás en vivo Y tengo mucha gente No, dímelo, 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 hermano Tú sabes que te quiero y te estimo John, tú sabes que hoy en día El género urbano está muy agradecido ¿Por qué te nace la iniciativa, John? De tú unir a Topo con Santiago Para mucha gente que el día de hoy no sabe que fuiste tú Este causante de este junte nuevamente Mira, tú sabes que cuando yo escuché Topo Poi tiene unos seguidores que quería tomar eso en sus manos Entendía que lo había humillado Pero también los seguidores de Santiago estaban empezando ya a ponerse rebeldes ¿Qué pasa? Yo llamé a Topo Poi la noche antes Le dije, Topo Poi, mira, tú tienes que... Yo voy a hablar con Santiago Él estaba cerrado en ADP Yo lo voy a hablar con Topo Poi Entonces llamé a Santiago en la mañana Santiago, ¿cómo tú estás? Oye lo que te voy a decir Lo que tú estás diciendo Yo creo que tú pares lo que estás diciendo Eso te será yo como empresario Eso no se puede decir Además ustedes tienen una historia de amistad ¿Qué pasa? Cuando Santiago me habla Y lo rependo, le jalo las orejas Él me dice Coño, yo le hago el ego al piso Digo, ahora voy a hacer un triway Quédese en línea Llamo a Topo Poi Empiezan el dime y diré Cuando inicia la conversación Pero luego la conversación Ya fueron manos Ahora yo le digo Ustedes saben lo que se hace Como ustedes son más amigos Ustedes dos que yo Se fue a la casa de Santiago Y usted cuando llegue a la casa de Santiago Llame, efectivamente Topo Poi llegó Hablaron abajo No quiso subir Se quedó abajo en la recepción Hablaron ahí Y se abrazaron Se pidieron excusas Porque los dos se faltaron El respeto ¿Por qué? Porque el hijo de Topo Poi Amigo del del Los familiares de Topo Poi Conocen a Santiago Y los familiares de Santiago Viceversa Hubo una amistad Porque yo veía Donde iba Ustedes no saben Cuando él dijo Este año te matan O te mueren Yo le tomé mucho Valor a esa palabra Y me mortificó Porque nosotros Que somos de la calle Porque yo para nadie Es un secreto Que no soy de la calle Me mortificó esa palabra Pero gracias a Dios Hay una amistad Era un odio que había Porque recuerda Lo que está allá A los poques Estaba diciendo cosas Que no podía decirle Apareció un muchacho De ese hombre Al igual que él Hablando de su familia Ellos se faltaron el respeto Porque los dos Se fueron a los personales Pero gracias a Dios John Berry Esta parte De que hoy empieza De nuevo el de Pelúñez Santiago lo anunció Me imagino que ya tú Hablaste hace uno En el día de hoy Con Topo Tú entiendes De que Doble J No debería salir En el segmento Que él debería esperar Mira Mira que bueno Que tú me haces esa pregunta Independientemente De esto Trajo muchas fricciones Tú sabes que Doble J Dijo en un programa Que él se la ha puesto Difícil desde que entró El muchachito Tiene talento Pero ustedes tienen Repertorio En el sentido del tiempo Esto es tiempo Esto es número Topopoy Tiene una forma Que tú ni yo La tenemos Topopoy Es como Los cantantes De los 80 Que tú tienes Que hablarle Para poder renovar El tipo de programa Que él hace Pero esa es su forma Y él entiende Al paso ¿Qué pasa? Tú no puedes Yo no puedo Contradecirte en el aire Que tú le mentiste Al país Porque eso pierde La credibilidad El tipo Y mató Porque viene De la vieja guardia Un muchacho nuevo Quitarle Quitarle peso A la palabra Según tu punto De vista Oye No tengo el placer De conocerlo Tiene un gran futuro Ese muchacho Pero Santiago También permitió Porque el problema Aquí viene De la cuestión Del alfa Y el lápiz Eso generó Eso Es que aquí Hay cosas profundas Entonces él entiende Que está tocando Sus intereses Con el alfa Y el tipo No quiere hacer Se le cobró A la alfa ¿Tú entiendes John Berry Que en el día de hoy A doble J Hay que dejarlo Por lo menos En el día de hoy Sentado Hasta que él Yo creo Que deben hacerlo No Yo creo Que deben hacer Y lo voy a llamar Ahora Creo que debe Darle la oportunidad A él Porque No da Un flaco servicio Sigue el mismo rencor Ahí lo que va a ver Es perdón Y pedirse excusa Y él Si es astuto Le va a decir a él Ven Entra A mi sesión Tú sabes Que John Berry Que ya para finalizar Que yo sé que tú eres Un hombre muy ocupado John Berry Este asunto De la cerveza De Santiago Que me imagino Que ya tú lo conversaste Con Santiago ¿En qué tú crees Que va a terminar esto? Porque el viernes Van a conocer Durante un juez Un juez va a determinar Si ellos van a poder O no ser Patrocinadores De la prueba ¿Qué tú crees? Yo quiero Mira Qué bueno que hablaste De eso Lo primero es Que Luisín Está siendo Un flaco servicio Luisín Yo le dije Que se ponga En su puesto Porque Luisín Tiene una agitadera Con Santiago Que se ve hasta envidia Wow Yo Los sobrinos Los hijos de Luisín Yo lo veo Como mi sobrino Pero esta guerra Que tiene Por estar defendiendo A vos Y metiendo Los templos Que él no le compete Ya los años De él Es para hablar De temas De Cuco Valoy Wow Y Claro ¿Y qué tú entiendes Que va a pasar? ¿Tú crees que Se le va a permitir A Santiago? Oye Yo te voy a decir algo Tú sabes que los monopolios Son monopolios Yo quiero que Santiago Entre En la nueva generación De nosotros A mí no me interesa Que la cervecería ¿Qué me importa a mí La cervecería? Porque tienen que quitar Un maldito bajo Que tienen ahí abajo Del 30 de mayo Que la gente se enfalma Con el bajo a levadura Que tiene esa cerveza Eso es lo que ellos Tienen que quitar Pero yo creo que Deben darle oportunidades A todos Ahí el Estado Debe entrar Porque tú estás hablando De un empresario Dominicano Con extranjero Y si tú tienes Y si son ellos Los grupos Que están pidiendo La cerveza Hay que darle Porque tú no me puedes Poner a beber Una cerveza Que a mí me puede Hacer daño Y si yo quiero Beber república Es verdad Es verdad Y tú tienes derecho Porque tú no eres obligado Que tú tienes que beber Una sola cerveza Que ellos te quieran Porque habría que ver El propio Yo quisiera que tú Busque un corte Que te voy a enviar Para que se lo ponga Tu televidentes El alcalde Que dijo que ellos Son monopolios Según la constitución Está prohibido Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Que es un abuso Y la cerveza República Tiene que entrar Eso es así Tiene que entrar John Berry Te queremos Te amamos Gracias por estos minutos John Berry Voy a finalizar diciendo Que te veremos pronto En esto no es radio Ya me dijeron Nos vemos John Berry Va John Berry Señores Si no me equivoco Si no me equivoco John Berry Va a entrar A esto no es radio Yo creo que sería Una pieza Una pieza buena Para que vaya Uno o dos días A la semana Para que vaya Uno o dos días A la semana Ahí a A esto no es radio Yo creo que la gente Comente José Neto en la casa A la semana Gracias por ver el video.